Ahora sí. Sí. Ahora sí es el momento con el crédito ilusión de Laboral Cucha. Hay otra forma. Pues la moción de censura va a tener un trámite muy rápido el viernes en el debate del Congreso de los Diputados que empieza el jueves. Vamos hasta la Cámara Baja para saludar a Benjamín López. Adelante, Benjamín. Muy buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Así es, el jueves se va a debatir la moción de censura y el viernes se va a votar. Es decir, que antes de que acabe la semana, cabe la posibilidad de que haya en España otro presidente del Gobierno, que en este caso sería Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Desde esa formación, Margarita Robles asegura que no van a negociar el contenido de la moción de censura con ninguna fuerza política, ni con los independentistas, ni con nadie, que van a iniciar una ronda de contactos como mera cortesía para informarles, pero que se van a presentar el jueves con el programa del Partido Socialista y que los demás partidos tendrán que decidir si lo apoyan o si permiten que Mariano Rajoy siga siendo el presidente del Gobierno. No, el PP cree que todo esto es un despropósito que genera inestabilidad política y económica en España. Vamos a iniciar contactos, si se me permite la expresión, de cortesía institucional, pero yo creo que si algo ha tenido honestidad el Partido Socialista y su secretario general cuando hizo el anuncio, es decir, que vamos a ir con el programa del Partido Socialista. Y luego cada grupo hará lo que crea conveniente hacer. Una moción de censura que no tiene sentido, que se basa en una falsedad y luego al intento de algunos de utilizar una sentencia con mentiras sencillamente para condenar o intentar condenar a un gobierno por unos hechos que no le corresponden a él y que no tienen nada que ver con el ejercicio de sus funciones para generar inestabilidad. Ahora cabe preguntarse con qué apoyos cuenta el Partido Socialista. De momento Ciudadanos ha dicho que no va a apoyar esa moción de censura. Unidos Podemos parece bastante proclive hacerlo, pero Pablo Iglesias ha anunciado a través de las redes sociales que lo va a someter a consideración de las bases. Así pues, el voto de los partidos nacionalistas, tanto el PNV como los independentistas, de Esquerra Republicana y el PDCAD, se antoja imprescindible si Pedro Sánchez quiere llegar a la Moncloa. Vamos a ver qué es lo que han dicho estas formaciones, porque se quejan de que el Partido Socialista ni siquiera les ha comunicado, ni siquiera les ha llamado para negociar la moción de censura. Hay muchas incógnitas sobre exactamente para qué lo quiere, cómo lo quiere, qué quiere exactamente hacer, qué cosas quiere arreglar, con qué mayorías lo piensa hacer, qué piensa de todo el embrollo catalán en estos momentos y qué piensa también sobre el futuro de Euskadi. Así que ya veremos. Ni tan solo tiene previsto comunicarse con Esquerra Republicana para explicar algo. Es más, parece que incluso le han encontrado un cierto gusto a presumir que ni tan solo hablan con nosotros. Lo que estamos convencidos es que por higiene democrática Rajoy no debería estar, que Rajoy es responsable de la situación de conflicto que se vive con Cataluña, de la situación de bloqueo político que se vive con Cataluña y que por tanto se necesita entrar en un nuevo ciclo político. Bueno, pues los partidos navarros toman posiciones. UPN ya ha anunciado su voto en contra, mientras que H. Bildu va a fijar el suyo en las próximas horas. Gueroa Bay quiere instar al PNV a apoyar esa moción. El Partido Socialista la ve necesaria en el PSN y los populares navarros le acusan al PSN, acusan a los socialistas de incumplir su palabra de no pactar con Bildu. El cuatripartito ha sacado adelante dos declaraciones que apoyan la salida de Rajoy del gobierno. Los socialistas navarros avalan la moción de censura presentada por el PSOE contra Rajoy como única alternativa posible. Señalan que hay margen para alcanzar acuerdos. Que se ha presentado por responsabilidad, que se ha presentado por decencia política. Ya veremos lo que se habla con otros partidos políticos y qué acuerdos se puede llegar. Porque mira, aquí lo importante es quitar a un gobierno corrupto de las instituciones. El Partido Popular Navarro niega que el gobierno sea corrupto. Ningún ministro ni el presidente está imputado ni está siendo juzgado por casos de corrupción. La líder Popular Navarra acusa al PSOE de irresponsabilidad y a Sánchez de querer llegar al sillón a toda costa, incluso con los votos de H. Bildu. Nos han engañado esta legislatura, efectivamente, así lo siento. ¿Dónde queda eso que decía la señora Chivite de que nunca pactaremos ni con Bildu ni con el Partido Popular? UPN acordó en su pacto electoral con el PP no apoyar mociones de censura contra Rajoy, pero Esparza asegura que votan en contra por convencimiento. La solución, según UPN, pasa por convocar elecciones y así se lo trasladará al presidente. Más allá de lo que tenemos firmado o no, pensemos lo que he dicho. Es decir, nosotros creemos que esta moción de censura que ha presentado el PSOE es un error, pensamos que un gobierno que nazca con populistas e independentistas no es bueno para España y pensamos que sería bueno en este contexto un adelanto electoral. Gueroa Baix, sin representación en el Congreso, va a instar al PNV a que vote a favor de la moción sin condiciones. Hacer todo lo que esté en nuestra mano para que nuestros partidos y organizaciones próximas voten a favor de esa moción de censura sin condiciones. La Mesa Nacional de E.H. Bildu decidirá el voto de sus dos diputadas según el objetivo que persiga Sánchez derrocando al PP. Nosotros no vamos a plantear un voto favorable para que en lugar de Mariano Rajoy esté Pedro Sánchez, sin más, porque además conocemos cuál es la trayectoria del Partido Socialista. Podemos e Izquierda Esquerra, juntos en Unidos Podemos en el Congreso, apoyarán la moción. Sobre la consulta en Podemos para la continuidad de Pablo Iglesias e Irene Montero al frente de sus cargos, tras esa polémica generada con la compra de su chalet familiar, el secretario general de la formación en Navarra, Eduardo Santos, ha señalado en un comunicado que toca respetar el resultado y seguir trabajando para hacer una organización más fuerte. Y en distinta ha sido la valoración de la secretaria general de Podemos, Laura Pérez, expulsada del partido, quien ha criticado la interpretación, dice, triunfalista, que en su opinión ha realizado la dirección de la formación morada, Pérez, que por cierto se refería también a la posibilidad de crear un nuevo partido en Navarra, al hilo del cambio de nombre del grupo parlamentario. Se está haciendo una interpretación triunfalista de los resultados de esa consulta por parte de la dirección de Podemos. Por desgracia, la abstención es la que ha ganado. Creo que es muy importante mantener unido ese espacio que ocupó Podemos y yo me prestaré a ello, a que ese espacio no se divida. Pero no depende de mí, por desgracia. Bueno, pues el Parlamento ha pedido a la Cámara de Comptos un informe sobre unas adjudicaciones del Departamento de Derechos Sociales en tiempos de UPN. Cree en los regionalistas que intentan así, se intenta así, desviar la atención al concurso convocado por La Parra, recientemente en el que aparecía el nombre de una empresa en el pliego. Cada vez que hay un caso oscuro, desde el punto de vista de la gestión, por parte de este gobierno, pues aparece alguna información, aparece algún titular que intenta dañar, que intenta desprestigiar a UPN. Yo lo que creo es que lo que se está buscando es desviar la atención de un tema que a mí me parece gravísimo, que es la actuación del vicepresidente del gobierno de Barcos. Que Contos fiscalice lo que quiera, que no hay ningún inconveniente. Queremos que la Cámara de Contos analice estas concesiones a dedo y, bueno, nos parece además fundamental hacerlo por lo que supone en sí y más, más aún, en un momento en el que la credibilidad tanto del Partido Popular como de Unión del Pueblo Navarro está bajo mínimos. Bueno, pues este caso también ha estado presente en el debate del Ayuntamiento de Pamplona donde UPN pedía de nuevo la dimisión de la concejala Edurne Guino y algunos grupos le han recordado al portavoz regionalista esas informaciones. Enrique Maya ha insistido en que la concejala de Izquierda Esquerra debe asumir una responsabilidad política por el envío antes de tiempo de una convocatoria de oposición en la Policía Municipal y apunta que hay sindicatos que consideran que ha habido un beneficio para una persona. Un informe de los servicios jurídicos lo considera una falta leve y la Junta de Gobierno ha pedido iniciar un expediente sancionador a la propia concejala. Podría ocurrir que desde el punto de vista jurídico no existiera más que esa falta leve pero lo que es evidente es que para los trabajadores de este Ayuntamiento sí que ha habido un beneficio por conocer la convocatoria. Señor Maya, que usted nos dé elecciones de ética en ese sentido es como si Mariano Rajoy nos diera sentidos, como nos diera lecciones sobre la lucha contra la corrupción. No tiene ningún tipo de credibilidad. El problema es exigir a los demás lo que los señores y las señoras de UPN nunca jamás han hecho y nunca jamás van a hacer. Por el momento lo que ha hecho el equipo de gobierno transparencia, claridad y taquígrafos. Investigar y las consecuencias que marcan los informes jurídicos llevarlas adelante. Esa que ven es la carretera del Valle del Roncal ayer domingo por donde había que tener pericia y mucho cuidado para circular porque las intensas lluvias caídas durante todo el fin de semana provocaban balsas de agua y algún que otro desprendimiento. Estaciones de medición del gobierno de Navarra como la de Utzainqui arrojaban 98 litros por metro cuadrado de precipitaciones. Con todo lo que llovió los ríos bajaban desde luego bastante más llenos. Aquí en Pamplona y la comarca la imagen era esta. El sábado a eso de las 10 y media de la mañana no paraba de llover. Lo hacía además con mucha intensidad lo que provocaba algunas alternaciones en las rutinas de muchos. Balsas de agua y sumideros que no dieron para más y que provocaron algunas afecciones. Y seis personas resultaban ayer domingo heridas leves, dos de ellas niños tras un choque contra una farola de un coche en Puente La Reina cuyo conductor de 25 años, vecino de Peralta, daba positivo en alcoholemia. Fin de semana complicado en las carreteras. Tras las intensas lluvias donde este accidente en el que se vieron implicados tres vehículos se saldaba con tres personas heridas y un fallecido, un joven de murchante de 24 años. Dos coches chocaban y un tercero en el que viajaba el fallecido se salía de la vía al chocar contra un muro. El miércoles finaliza el plazo para presentar recurso a la sentencia del caso de La Manada. El Gobierno y el Ayuntamiento ya han registrado las suyas, sus recursos y con un argumento en común, que lo que ocurrió es una violación porque existió violencia e intimidación. Así solicitan que todos los acusados deben ser condenados por un delito continuado de agresión sexual. En el caso del Gobierno considera que la pena que debería cumplir es de 18 años y 9 meses de prisión y libertad vigilada durante 10 años. Los cinco miembros de La Manada fueron condenados a 9 años de prisión por un delito de abusos sexuales. Pues Policía Foral detenía en Baztán a un chamán natural de Colombia de 47 años acusado de un presunto delito de abusos sexuales sobre una mujer a la que sometió a un ritual. Ha ingresado en prisión. Había llegado desde Madrid el chamán para una ceremonia de limpieza corporal con otras mujeres. La mujer había ingerido ayahuasca, que es una bebida de plantas indígenas que provoca alucinaciones y tras ingresar en el centro de salud de Elizondo denunció que había sido víctima de ese abuso sexual con penetración en contra de su voluntad. Sartaguda fue la localidad elegida por las apimas de los colegios british y PAI de Navarra para celebrar su fiesta anual, una jornada que sirvió para reivindicar un modelo lingüístico en inglés. La sobremesa tras esta paella para más de 500 personas tuvo probablemente un tema de conversación recurrente. Son familias que demandan al gobierno de Navarra un modelo educativo en inglés para sus hijos e hijas. Es la opción del 63% de las familias de la educación pública. Creo que es un número razonable como para convertirnos en un modelo, no ser ni más ni menos que nadie. Hablar muy bien en castellano y hablar muy bien en inglés, esa es la verdad. Y luego además que tienen unas competencias muy altas, los resultados son muy positivos, ahí están. Familias que se movilizan para ofrecer a sus hijos una opción educativa en alza. De hecho en el colegio nuestro se hizo a votación y tenemos el programa PAI. Pues las familias y las APIMAS se están implicando, hay muchas ganas y la gente está luchando para que esto se mantenga y se mantenga con calidad. Madres y padres que ponen el ojo en la diana quieren un modelo lingüístico que permita el marco legal necesario que garantice los recursos que hoy por hoy no llegan. Está todo como muy poco estable, o sea hay colegios que pueden tener más horas, menos horas, entonces luego para niños que es posible que coincidan en un instituto o en un secundaria, pues eso es un poco complicado, ¿no? Tendrían que estar todos con las mismas horas y en el mismo nivel para luego poder ser un grupo estable. Si hubiese, digamos, por parte de las instituciones, lo que ellos denominan escuchar, esa voluntad de escuchar lo que quiere la gente y tal, pues seguramente que sí, pero no lo sé, a veces nos encontramos con que la educación se instrumentaliza políticamente. Sartaguda acogió este año la fiesta anual de los colegios British y PAI en Navarra. El polideportivo se llenó de actividades lúdicas y gastronómicas que mantuvieron el entretenimiento de mayores y pequeños todo el día, más allá de las reivindicaciones. Las reivindicaciones. Las reivindicaciones. Jueves y viernes de esta semana son los días en que Mariano Rajoy se la juega. Son las fechas elegidas para debatir en el Congreso de los Diputados la moción de censura presentada por el Partido Socialista contra el presidente del Gobierno tras la sentencia de la Gürtel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se aceleran los movimientos en la escalada de tensión política, todo abierto y todo por decidir. También en Navarra, donde los grupos del Parlamento han tomado posiciones. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. El Parlamento de Navarra con dos declaraciones institucionales ha tomado parte en la moción de censura pidiendo desalojar del Gobierno del país al Partido Popular. Con salvedades en algunos puntos, UPN y el Partido Popular han votado en contra. Y lo importante es quitar a un gobierno corrupto de las instituciones. Ni un ministro ni el presidente está imputado ni está siendo juzgado por casos de corrupción. Es un error. Pensamos que un gobierno que nazca con populistas e independentistas no es bueno para España. Lo que está en nuestra mano para que nuestros partidos y organizaciones próximas voten a favor de esa moción de censura. Enseguida estamos en el Congreso de los Diputados donde se ha dado luz verde al debate de esa moción presentada por el PSOE el pasado viernes. La policía foral detuvo a un chamán que llegó hasta Baztán para dar un ritual sanador a un grupo de mujeres. Una de ellas ingresó con alucinaciones en el centro de salud de Lizondo y después denunció abusos sexuales con penetración por parte de este hombre que ya está en la cárcel. Ha sido un fin de semana de lluvias torrenciales en Navarra. En el Roncal, localidades como Urzainqui han registrado 98 litros por metro cuadrado. En Murchante, un accidente de tráfico con tres vehículos implicados se salda con la muerte de un joven. Bueno, pues las lluvias que elevaron el caudal de los ríos como el Arga en Pamplona lo que obligó a cambiar los planes previstos por la Fundación UOP y su primera estropatada en la capital navarra en favor de la investigación contra las enfermedades neurodegenerativas. Miles de patos apadrinados que flotaron sobre el agua en medio de una gran expectación y un gran compromiso solidario. Fin de semana en el que la Coral de Cámara de Pamplona entró en la historia del máximo galardón que otorga el gobierno de Navarra en el ámbito de la cultura. La Coral ya tiene un príncipe de Viana. Y en Departes, todo abierto para Osasuna tras su victoria de ayer en el Sadar ante un Lorca ya descendido que no lo puso fácil. 1-0 para los rojillos que dependen de sí mismos para entrar en los play-offs de ascenso tras los pinchazos de sus rivales directos. Uno de ellos, el Valladolid, con el que se la juega el próximo sábado. Pues la moción de censura va a tener un trámite muy rápido el viernes en el debate del Congreso de los Diputados que empieza el jueves. Vamos hasta la Cámara Baja para saludar a Benjamín López. Adelante, Benjamín. Muy buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Así es, el jueves se va a debatir la moción de censura y el viernes se va a votar. Es decir, que antes de que acabe la semana, cabe la posibilidad de que haya en España otro presidente del gobierno, que en este caso sería Pedro Sánchez del Partido Socialista. Desde esa formación, Margarita Robles asegura que no van a negociar el contenido de la moción de censura con ninguna fuerza política, ni con los independentistas, ni con nadie, que van a iniciar una ronda de contactos como mera cortesía para informarles, pero que se van a presentar el jueves con el programa del Partido Socialista y que los demás partidos tendrán que decidir si lo apoyan o si permiten que Mariano Rajoy siga siendo el presidente del gobierno. El PP cree que todo esto es un despropósito que genera inestabilidad política y económica en España. Vamos a iniciar contactos, si se me permite la expresión, de cortesía institucional, pero yo creo que si algo ha tenido honestidad el Partido Socialista y su secretario general cuando hizo el anuncio, es decir, que vamos a ir con el programa del Partido Socialista. Y luego cada grupo hará lo que crea conveniente hacer. Una moción de censura que no tiene sentido, que se basa en una falsedad, y luego al intento de algunos de utilizar una sentencia con mentiras, sencillamente para condenar o intentar condenar a un gobierno por unos hechos que no le corresponden a él y que no tienen nada que ver con el ejercicio de sus funciones, para generar inestabilidad. Ahora cabe preguntarse con qué apoyos cuenta el Partido Socialista. De momento Ciudadanos ha dicho que no va a apoyar esa moción de censura. Unidos Podemos parece bastante proclive hacerlo, pero Pablo Iglesias ha anunciado a través de las redes sociales que lo va a someter a consideración de las bases. Así pues, el voto de los partidos nacionalistas, tanto el PNV como los independentistas, de Esquerra Republicana y el PDCAD, se antoja imprescindible si Pedro Sánchez quiere llegar a la Moncloa. Vamos a ver qué es lo que han dicho estas formaciones, porque se quejan de que el PSOE ni siquiera les ha comunicado, ni siquiera les ha llamado para negociar la moción de censura. Hay muchas incógnitas sobre exactamente para qué lo quiere, cómo lo quiere, qué quiere exactamente hacer, qué cosas quiere arreglar, con qué mayorías lo piensa hacer, qué piensa de todo el embrollo catalán en estos momentos y qué piensa también sobre el futuro de Euskadi. Así que ya veremos. Ni tan solo tiene previsto comunicarse con Esquerra Republicana para explicar algo. Es más, parece que incluso le han encontrado un cierto gusto a presumir que ni tan solo hablan con nosotros. Lo que estamos convencidos es que por higiene democrática Rajoy no debería estar, que Rajoy es responsable de la situación de conflicto que se vive con Cataluña, de la situación de bloqueo político que se vive con Cataluña y que por tanto se necesita entrar en un nuevo ciclo político. Bueno, pues los partidos navarros toman posiciones. UPN ya ha anunciado su voto en contra, mientras que H. Bildu va a fijar el suyo en las próximas horas. Gueroa Bay quiere instar al PNV a apoyar esa moción. El Partido Socialista la ve necesaria en PSN y los populares navarros le acusan, al PSN acusan a los socialistas de incumplir su palabra de no pactar con Bildu. El cuatripartito ha sacado adelante dos declaraciones que apoyan la salida de Rajoy del gobierno. Los socialistas navarros avalan la moción de censura presentada por el PSOE contra Rajoy como única alternativa posible. Señalan que hay margen para alcanzar acuerdos. Que se ha presentado por responsabilidad, que se ha presentado por decencia política. Ya veremos lo que se habla con otros partidos políticos y qué acuerdos se puede llegar. Porque mira, aquí lo importante es quitar a un gobierno corrupto de las instituciones. El Partido Popular Navarro niega que el gobierno sea corrupto. Ningún ministro ni el presidente está imputado ni está siendo juzgado por casos de corrupción. La líder Popular Navarra acusa al PSOE de irresponsabilidad y a Sánchez de querer llegar al sillón a toda costa, incluso con los votos de H. Bildu. ¿Os han engañado esta legislatura? Efectivamente, así lo siento. ¿Dónde queda eso que decía la señora Chivite de que nunca pactaremos ni con Bildu ni con el Partido Popular? UPN acordó en su pacto electoral con el PP no apoyar mociones de censura contra Rajoy, pero Esparza asegura que votan en contra por convencimiento. La solución, según UPN, pasa por convocar elecciones y así se lo trasladará al presidente. Más allá de lo que tenemos firmado o no, pensemos lo que he dicho. Es decir, nosotros creemos que esta moción de censura que ha presentado el PSOE es un error, pensamos que un gobierno que nazca con populistas e independentistas no es bueno para España y pensamos que sería bueno en este contexto un adelanto electoral. Gueroa Baix, sin representación en el Congreso, va a instar al PNV a que vote a favor de la moción sin condiciones. Hacer todo lo que esté en nuestra mano para que nuestros partidos y organizaciones próximas voten a favor de esa moción de censura, sin condiciones. La Mesa Nacional de E.H. Bildu decidirá el voto de sus dos diputadas según el objetivo que persiga Sánchez derrocando al PP. Nosotros no vamos a plantear un voto favorable para que en lugar de Mariano Rajoy esté Pedro Sánchez, sin más, porque además conocemos cuál es la trayectoria del Partido Socialista. Podemos e Izquierda Esquerra, juntos en Unidos Podemos en el Congreso, apoyarán la moción. Sobre la consulta en Podemos, para la continuidad de Pablo Iglesias e Irene Montero al frente de sus cargos, tras esa polémica generada con la compra de su chalet familiar, el secretario general de la formación en Navarra, Eduardo Santos, ha señalado en un comunicado que toca respetar el resultado y seguir trabajando para hacer una organización más fuerte. Y en distinta ha sido la valoración de la secretaria general de Podemos, Laura Pérez, expulsada del partido, quien ha criticado la interpretación, dice, triunfalista, que en su opinión ha realizado la dirección de la formación morada, Pérez, que por cierto se refería también a la posibilidad de crear un nuevo partido en Navarra, al hilo del cambio de nombre del grupo parlamentario. Se está haciendo una interpretación triunfalista de los resultados de esa consulta por parte de la dirección de Podemos. Por desgracia, la abstención es la que ha ganado. Creo que es muy importante mantener unido ese espacio que ocupó Podemos y yo me prestaré a ello, a que ese espacio no se divida. Pero no depende de mí, por desgracia. Bueno, pues el Parlamento ha pedido a la Cámara de Comptos un informe sobre unas adjudicaciones del Departamento de Derechos Sociales en tiempos de UPN. Creen los regionalistas que intentan así, se intenta así, desviar la atención al concurso convocado por La Parra recientemente en el que aparecía el nombre de una empresa en el pliego. Cada vez que hay un caso oscuro, desde el punto de vista de la gestión, por parte de este Gobierno, pues aparece alguna información, aparece algún titular que intenta dañar, que intenta desprestigiar a UPN. Yo lo que creo es que lo que se está buscando es desviar la atención de un tema que a mí me parece gravísimo, que es la actuación del vicepresidente del Gobierno de Barcos. Que Contos fiscalice lo que quiera, que no hay ningún inconveniente. Queremos que la Cámara de Contos analice estas concesiones a dedo y, bueno, nos parece además fundamental hacerlo por lo que suponen en sí y más aún en un momento en el que la credibilidad tanto del Partido Popular como de Unión del Pueblo Navarro está bajo mínimos. Bueno, pues este caso también ha estado presente en el debate del Ayuntamiento de Pamplona, donde UPN pedía de nuevo la dimisión de la concejala Edurne Guino. Y algunos grupos le han recordado al portavoz regionalista esas informaciones. Enrique Maya ha insistido en que la concejala de izquierda-esquerra debe asumir una responsabilidad política por el envío antes de tiempo de una convocatoria de oposición en la Policía Municipal. Y apunta que hay sindicatos que consideran que ha habido un beneficio para una persona. Un informe de los servicios jurídicos lo considera una falta leve y la Junta de Gobierno ha pedido iniciar un expediente sancionador a la propia concejala. Podría ocurrir que desde el punto de vista jurídico no existiera más que esa falta leve, pero lo que es evidente es que para los trabajadores de este Ayuntamiento sí que ha habido un beneficio por conocer la convocatoria. Señor Maya, que usted nos dé lecciones de ética en ese sentido es como si la Mariano Rajoy nos diera sentidos, nos diera lecciones sobre la lucha contra la corrupción. No tiene ningún tipo de credibilidad. El problema es exigir a los demás lo que los señores y las señoras de UPN nunca jamás han hecho y nunca jamás van a hacer. Por el momento lo que ha hecho el equipo de gobierno es transparencia, claridad y taquígrafos. Investigar y las consecuencias que marcan los informes jurídicos llevarlas adelante. La carretera del Valle del Roncal Esa que ven es la carretera del Valle del Roncal ayer domingo por donde había que tener pericia y mucho cuidado para circular porque las intensas lluvias caídas durante todo el fin de semana provocaban balsas de agua y algún que otro desprendimiento. Estaciones de medición del gobierno de Navarra como la de Utzainqui arrojaban 98 litros por metro cuadrado de precipitaciones. Con todo lo que llovió los ríos bajaban desde luego bastante más llenos. Aquí en Pamplona y la comarca la imagen era esta. El sábado a eso de las 10 y media de la mañana no paraba de llover. Lo hacía además con mucha intensidad lo que provocaba algunas alternaciones en las rutinas de muchos. Balsas de agua y sumideros que no dieron para más y que provocaron algunas afecciones. Y seis personas resultaban ayer domingo heridas leves, dos de ellas niños, tras un choque contra una farola de un coche en Puente La Reina, cuyo conductor de 25 años, vecino de Peralta, daba positivo en alcoholemia. Fin de semana complicado en las carreteras. Tras las intensas lluvias donde este accidente en el que se vieron implicados tres vehículos, se saldaba con tres personas heridas y un fallecido, un joven de murchante, de 24 años. Dos coches chocaban y un tercero, en el que viajaba el fallecido, se salía de la vía al chocar contra un muro. El miércoles finaliza el plazo para presentar recurso a la sentencia del caso de La Manada. El Gobierno y el Ayuntamiento ya han registrado las suyas, sus recursos y con un argumento en común, que lo que ocurrió es una violación porque existió violencia e intimidación. Así solicitan que todos los acusados deben ser condenados por un delito continuado de agresión sexual. En el caso del Gobierno, considera que la pena que debería cumplir es de 18 años y 9 meses de prisión y libertad vigilada durante 10 años. Los cinco miembros de La Manada fueron condenados a nueve años de prisión por un delito de abusos sexuales. Pues Policía Foral detenía en Bastana a un chamán natural de Colombia de 47 años acusado de un presunto delito de abusos sexuales sobre una mujer a la que sometió a un ritual. Ha ingresado en prisión. Había llegado desde Madrid el chamán para una ceremonia de limpieza corporal con otras mujeres. La mujer había ingerido ayahuasca, que es una bebida de plantas indígenas que provoca alucinaciones, y tras ingresar en el centro de salud de Elizondo, denunció que había sido víctima de ese abuso sexual con penetración en contra de su voluntad. Sartaguda fue la localidad elegida por las apimas de los colegios british y pai de Navarra para celebrar su fiesta anual, una jornada que sirvió para reivindicar un modelo lingüístico en inglés. La sobremesa tras esta paella para más de 500 personas tuvo probablemente un tema de conversación recurrente. Son familias que demandan al gobierno de Navarra un modelo educativo en inglés para sus hijos e hijas. Es la opción del 63% de las familias de la educación pública. Creo que es un número razonable como para convertirnos en un modelo, no ser ni más ni menos que nadie. Hablar muy bien en castellano y hablar muy bien en inglés, esa es la verdad. Y luego además que tienen unas competencias muy altas, los resultados son muy positivos, ahí están. Familias que se movilizan para ofrecer a sus hijos una opción educativa en alza. De hecho en el colegio nuestro se hizo a votación y tenemos el programa PAI. Pues las familias y las apimas se están implicando, hay muchas ganas y la gente está luchando para que esto se mantenga y se mantenga con calidad. Madres y padres que ponen el ojo en la diana quieren un modelo lingüístico que permita el marco legal necesario que garantice los recursos que hoy por hoy no llegan. Está todo como muy poco estable, o sea hay colegios que pueden tener más horas, menos horas, entonces luego para niños que es posible que coincidan en un instituto o en un secundaria, pues eso es un poco complicado, ¿no? Tendrían que estar todos con las mismas horas y en el mismo nivel para luego poder ser un grupo estable. Si hubiese, digamos, por parte de las instituciones lo que ellos denominan el escuchar, esa voluntad de escuchar lo que quiere la gente y tal, pues seguramente que sí, pero no lo sé, a veces nos encontramos con que la educación se instrumentaliza políticamente. Sartaguda acogió este año la fiesta anual de los colegios British Empire en Navarra. El polideportivo se llenó de actividades lúdicas y gastronómicas que mantuvieron el entretenimiento de mayores y pequeños todo el día, más allá de las reivindicaciones. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Navarra con Apple Pay Osasuna vuelve a depender de sí mismo para clasificarse para los play-off. Anoche todo fue redondo para los navarros. A la ajustada victoria ante el descendido Lorca se sumaron el resto de resultados que les acompañaron. La primera parte no fue buena con un Osasuna que no transmitió lo que se jugaba. Torro probó con el disparo desde fuera del área al cuarto de hora de partido. El Lorca, que apenas llegó al marco de Mano Herrera, tuvo la ocasión más clara de los primeros 45 minutos con este lanzamiento de Javi Muñoz desde fuera del área a la media hora de partido. Los andaluces, ya descendidos desde hace semanas, gozaron de la primera ocasión de la segunda parte con una llegada desde atrás de Peña, quien totalmente solo disparó flojo. Osasuna reaccionó inmediatamente y comenzó a generar serio peligro como en esta acción. Apertura a banda de Fran Mérida, centro de Quique y remate de Sisko que detuvo Dorron Soro con una buena intervención. Y diez minutos más tarde, córner votado por Mérida, prolongación de espuela de Torro en el primer palo, Juney García, remató en el segundo a la red del Lorca. Cuarto tanto del central, recientemente renovado hasta 2020 esta temporada, todos ellos en el Sadar. Por enésima vez, Osasuna no pudo cerrar el partido y eso que gozó de un penalti a favor cometido sobre Torro. El Pichichi Sisko tomó la responsabilidad. Su lanzamiento se fue al palo y David Rodríguez no aprovechó el rechace. Los locales aguantaron el resultado y obtuvieron una victoria que mantiene la ilusión del osasunismo. Le doy más mérito porque cuando tú te mereces ganar por mayor diferencia de goles y no lo haces después del palo que recibimos el otro día en el descuento, pues evidentemente cualquier acción es muy difícil mentalmente. Y por eso le doy la una buena a todos los jugadores y a los que han entrado. Sábado, eso es una final. Pase lo que pase en ese partido, evidentemente no hay más dentro de la competición, que es una maratón y es una liga muy larga y llegamos, fíjate si está apretado esto, que llegamos tres señores equipos, creo que empatados a puntos. Osasuna se la juega en Valladolid. La victoria y todas las posibles combinaciones con el empate, menos una, clasificarían a los rojillos. Los castellano-leoneses perdieron en la Romareda ante un Zaragoza que selló su presencia en el playoff. Un hat-trick de Borja Iglesias con dos goles de penalti les permitieron sumar los tres puntos ante un Valladolid que no bajó los brazos. Y el Rayo va a acompañar al Huesca en el ascenso directo a primera. Los madrileños lo lograron ayer a falta de una jornada tras imponerse al Lugo por 1 a 0. Y el italiano Francesco Romano del equipo Colpac se proclamó vencedor de la Vuelta Ciclista a Navarra. La ronda se cerró ayer domingo con la tradicional llegada a San Lorenzo en la que venció Julen Amarica del equipo Navarro. Telco culminaba una escapada cuando el pelotón ya le pisaba los talones. El río Orgo en Pamplona fue invadido ayer por los miles de pequeños patos amarillos que recorrieron sus aguas por un fin solidario. La primera estropatada de la Fundación WOP que lucha por la investigación de las enfermedades neurodegenerativas fue todo un éxito. Era la primera vez que se ponía en marcha una iniciativa como esta y fue todo un éxito de participación. El tiempo acompañó, más teniendo en cuenta lo que llovió el día anterior y que motivó cambios organizativos debido al caudal que arrastraba el río Arga en Pamplona. El río ayer creció muchísimo, se multiplicó por más de 20 el caudal y la primera prioridad era que ni un solo pato quedara en la larga. Eso es una premisa de saque. Así que hemos hecho un plan alternativo, más modesto pero en el que garantizábamos que todos los patos se recogieran. Unos 200 metros de recorrido protegidos por barreras y en medio de una gran expectación. Casi 5.000 patos con sus respectivos geolocalizadores surcaban las aguas de larga. Apadrinar un pato significa colaborar en la investigación de las enfermedades neurodegenerativas. Todo esto de merchan, discos, patos, camisetas, ropa, etc. pues los beneficios van a la misma causa. Es decir que, bueno, pues si no hay muchos fondos públicos tenemos que hacer algo para que se siga investigando. Hemos financiado ya cuatro proyectos internacionales de investigación. Proyectos muy relevantes, alguno de ellos a punto de pasar a fase clínica o sea, a ser probado con pacientes. ¿Es lo que ha comprado? Dos patos de estos que van a ir por el río. Solo falta que ganen, ¿no? Bueno, si ganan mejor, pero bueno, no lo hago por eso, ¿eh? Cogemos uno por cada crío que tenemos, que tenemos tres, y a ver qué... Sobre todo participar. No solo el público, también empresas se sumaron a esta cita solidaria, entre ellas Navarra Televisión. 14 patos de mayor tamaño eran lanzados desde el puente de Curtidores, bien vigilados por miembros del Club de Piragüismo de Pamplona, emprendían su carrera hasta el puente de Oblatas. No faltó emoción de principio a fin, donde el pato de esta casa, tras una dura pugna con sus competidores durante todo el trazado, cruzaba la línea de meta en primera posición. Concluidas ambas carreras, irrumpían en las inmediaciones todos estos personajes del universo Star Wars. Era el mítico Darth Vader quien se encargaba de custodiar los patitos ganadores de la estropatada del público. Llegaba el momento de los premios. Cinco ganadores que eran anunciados uno a uno desde el escenario, con cheque regalo entre 100 y 500 euros. Reconocimiento también para las empresas colaboradoras. Domingo caluroso y lleno de gente en la esplanada del Parque Runa, donde los más pequeños se lo pasaron en grande. Hinchables, juegos, zonas de bar para coger fuerzas, clases de zumba para gastarlas y conciertos para seguir la fiesta, como los ofrecidos por Gregario Deluxe o la WAP van ligada al proyecto de la Fundación. Y la Coral de Cámara de Pamplona recibía este fin de semana el Premio Príncipe Diviana de la Cultura de este año. Con este premio se reconoce la trayectoria de una agrupación que durante 72 años ha trabajado promoviendo los valores de la cultura en su máxima expresión. Nos llena de orgullo y ratifica que nuestra labor cultural a lo largo de estos más de 70 años, llevando el nombre de Navarra y de Pamplona por el mundo, no ha sido en vano. Creo que hemos logrado algo, que es la unión, que en estos tiempos que corren es complicado en una sociedad. Nosotros, a pesar de que somos de orígenes diferentes, que hablamos lenguas diferentes, hasta tres en la coral, que entendemos el mundo de manera diferente, nos hemos unido en algo que creemos que es importante y que es relevante. Y estamos juntos en esto. Durante el acto celebrado en Olite, la propia Coral de Cámara era la encargada de interpretar tres piezas musicales. Que la coral ha sido, durante toda su existencia, un altavoz, un altavoz de lujo para los autores y, en especial, para los creadores navarros. Así que su labor de promoción ha tenido siempre una doble dirección, introduciendo primero la vanguardia musical en Navarra, pero dando a conocer también en el mundo la producción y la creación más destacada en nuestra comunidad. De esta forma, se ha reconocido la promoción y el fomento de la cultura musical llevada a cabo por la coral a lo largo de toda su historia, que ha defendido las melodías tradicionales y populares de Navarra, además de defender la cultura de nuestra tierra. Pues enhorabuena a la Coral de Cámara de Pamplona por este galardón. Más noticias a las ocho y media. Feliz tarde. Más noticias a las ocho y media. Ahora sí. Sí. Ahora sí es el momento con el crédito ilusión de Laboral Cucha. Hay otra forma.